Hola mi raza, es un placer saludarlos a todos ustedes, espero que se encuentren bien de salud y de todo lo demás. En esta ocasión pues les voy a hablar un poquito de algunos eventos que van a estar presentándose por aquí en la ciudad de Chicago y sus alrededores. Primero vamos a empezar por ahí desde Elgin, el Estrellas del Millenium, promociones Palmar Chico, promociones Tierra Caliente y promociones Viva Tu Música les trae. Pues estos grandes eventos, va a estar Dinastía de Tuzantla, la Dinastía de Tuzantla por primera vez con la reunión de Freddy, ya que era un ex vocalista y se juntó otra vez a la agrupación. Y pues va a estar cantando todos sus grandes éxitos, esa gran agrupación de Tierra Caliente. Aparte de ellos pues va a estar Severo Benito y su banda Cachas de Oro, Grupo Cuaco Musical y mucho más. Ahora el sabadito en el mismo lugar, Estrellas del Millenium, va a estar nada más y nada menos que el Grupazo Cuál Cuál Cuál, así se llama el grupo, no digan cuál, se llama el Grupazo Cuál. Bailazo 100% sonidero también con Julio Cortés y la explosión de la cumbia, al igual que los Caballeros de la cumbia y mucho más, puede llegar por ahí, eso queda en Elgin. Ahora pues para toda esa raza que le gusta, pues esa música de Tierra Caliente, pues nuevamente va a estar la Dinastía de Tuzantla, Severo Benito y su banda Cachas de Oro, al igual que Centellas de Tierra Caliente y mucho más, eso va a ser en Los Globos. Este sabadito que viene siendo el sábado 5 de Marzo para toda esa raza. Ahora pues en la misma fecha en el Volcán, Nightclub, para toda esa raza que le gusta ese hermoso salón, ahí también va a estar el Grupazo Cuál, al igual que Julio Cortés y la explosión de la cumbia. Y los Caballeros de la cumbia, mucho más, vaya a disfrutar hasta las 5 de la mañana, ya que ahí cierran bien tarde, para que La Pachanga siga a todo dar por allá en el mero corazón del barrio mexicano, cerquitas de la 26 por ahí y la Ketsi. Ahora el dominguito por allá en el Candelas, Nightclub de Niles, este domingo 6 de Marzo, va a estar nada más y nada menos que la Dinastía de Tuzantla, con el gran regreso de Freddy, como les platicé al principio. Al igual que él, también va a estar Severo Benito y su banda Cachas de Oro, con esos grandes corridos de Tierra Caliente, Grupo Cuaco Musical y mucho más. Ahora pues póngale una marca a su calendario, este sábado 12 de Marzo, va a estar esas grandes agrupaciones presentándose por allá en el Aragón, Ballroom, en Chicago, por ahí en la Broadway y la Lawrence. Promociones Viva Tu Música, los invito a todos ustedes para que ya compre sus boletos, puede entrar a la página de internet, ahí está apareciendo. O puede ir a caerle por ahí, ya que es un gran evento, un gran baile. Va a estar el grupazo Calibre 50, La Séptima Banda, Banda Carnaval, Banda La Chacalosa y La Estructura. Así que para todos esos amantes de los buenos corridos alterados, de la música de banda, pues del momento, vaya por allá, lléguenle y yo sé que no se va a arrepentir, la van a pasar a toda. Así que muchísimas gracias por sintonizarnos, les deseo lo mejor, que tengan un maravilloso día y nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias.